De las cartas del Padre Pío, 11 de diciembre. El anhelo de estar en la paz eterna es bueno, es santo, pero es necesario moderarlo con la completa resignación a la voluntad de Dios. Es mejor realizar el querer de Dios en la tierra que gozar en el cielo. Sufrir y no morir era el deseo de Santa Teresa. Es dulce el purgatorio cuando se sufre por amor a Dios. Las pruebas a las que Dios os somete y os someterá son todas ellas señales de la predilección divina y joyas para el alma. Pasará, queridas mías, el invierno y llegará la interminable primavera, tanto más rica de bellezas cuanto más duras hayan sido las tempestades. La oscuridad que estáis experimentando es señal de la cercanía de Dios a vuestras almas. La oscuridad que estáis experimentando es señal de la predilección divina y joyas para el alma.